Estará abierta la puerta de mi habitación Dejaré una pequeña luz moribunda En estos tiempos es todo lo que sé hacer Esperarte para ver tu desnude El invierno que se va fue muy largo Había siempre poca gente a ver Pero la primavera está al llegar, todo es nuevo Pero para mí será hermoso volverte a ver Me tocan todos los premios cuando dices mi nombre Cuando estampas en mi piel tus iniciales puedo ver Ahora abro los ojos y te veo Me lleno de pavor y asombro Te veo bailando sobre la mesa Es verdaderamente una enorme sorpresa Al fin y por fin encontré el amor Debo ser feliz con lo que tengo Debo ser feliz con lo que tengo En estos tiempos es todo lo que sé hacer Esperarte para ver tu desnude El invierno que se va fue muy largo Había siempre poca gente a ver Pero la primavera está al llegar, todo es nuevo Pero para mí será hermoso volverte a ver Me tocan todos los premios cuando dices mi nombre Cuando estampas en mi piel tus iniciales puedo ver Ahora abro los ojos y te veo Me lleno de pavor y asombro Te veo bailando sobre la mesa Es verdaderamente una enorme sorpresa Al fin y por fin encontré el amor Debo ser feliz con lo que tengo Llegaste como un ángel y sueño Por fin veo colmados mis sueños Cuando estampas en mi piel tus iniciales puedo ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video